Hay un tío, es una especie de poli, o al menos lo fue, no le importan las pruebas, no le importa la ley, solo le importa lo que está bien. El protagonista de Misión Imposible está a punto de visitar nuestro país para presentar su último proyecto cinematográfico. Tom Cruise aterrizará en los próximos días en Madrid para deleite de sus millones de fans. Será el próximo 13 de diciembre cuando la capital española reciba al actor estadounidense con motivo de la presentación de la película Jack Richard. El nuevo film de acción protagonizado por Tom, que adapta a la gran pantalla el bestseller One Shot, escrito por Lee Child, una historia que gira en torno a un policía militar retirado que decide ayudar a un francotirador del ejército acusado de provocar una matanza. Cruise estará acompañado en esta cita tan especial por el resto del equipo, su compañera de reparto, la actriz Rosemont Pike, y el director de la cinta, Christopher McQuire. El actor, recientemente separado de Katie Holmes, tiene prevista su llegada sobre las seis y media de la tarde a la madrileña Plaza de Callao, donde firmará autógrafos a sus seguidores allí congregados antes de pasar por el fotocall. Y estamos seguros de que no serán pocos. Gracias. Gracias. Gracias.